MC Chincha Aunque estés a mi 2014 Trata de no llorar por los momentos que vivimos Cuando yo estaba a tu lado y cuando sonreímos Cuando yo te abrazaba y no quería soltarte Pero esto llegó a sufrir y tenías que alejarte Nunca dudes que siempre estaré aquí Yo no le daré la espada a alguien que me hizo muy feliz Espero que te encuentres alguien mejor Que sepa valorarte y que no sea como yo Quiero verte contenta, no derrames ni una lágrima Volver para que ya no se pire de nada Te recuerdo mil veces que esta fue tu decisión El alejarte de mi y destrozar mi corazón Voy a sonreír Aunque no sonrías conmigo Y siempre guardaré Todos los recuerdos lindos Vive a tu manera y que seas muy feliz Ya no se puede hacer nada Las cosas van así Nunca olvides a Este tipo que te amó Que te entrego amor sincero Y le pagaste con dolor Hoy le dejo mi lugar Alguien que te sepa amar Que no cometa mis errores Y si te sepa bien tratar Yo... I'm the angel I'm the angel I'm the angel I'm the angel I'm the angel